Dice así la Palabra de Dios, Mateo capítulo 6, versículo 1, Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos ya un buen tiempo estudiando este sermón. Este es el mensaje número 47 de la serie, así que yo voy a tratar de ser lo más breve que yo pueda, para sintetizar en unos minutos lo que nosotros hemos estudiado hasta ahora en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. El sermón del monte es probablemente el discurso más conocido de nuestro Señor Jesucristo, al menos es el más citado y el más extenso que aparece en los evangelios. Y uno de los propósitos que tenía nuestro Señor Jesucristo con este sermón era aclarar algunos malos entendidos que tenían los judíos con respecto al Mesías profetizado en el Antiguo Testamento y con respecto al reino que Cristo vino a ofrecer y a implantar. En la primera sección del sermón, los versículos 1 al 12, conocida como las Bienaventuranzas, el Señor desglosa cuáles son las características que evidenciarían a todos aquellos que son ciudadanos de su reino. El Señor dice aquí que los ciudadanos de su reino son pobres en espíritu, que los ciudadanos de su reino son sensibles espiritualmente, son mansos, tienen hambre y sed de justicia, son pacificadores, son limpios de corazón, etcétera, etcétera. Todos los cristianos, en mayor o menor grado, poseen las características que son mencionadas aquí. Estos hombres y mujeres, aclaro, no fueron admitidos en el reino por ser así. No, eso no es lo que estamos diciendo. Aquí no estamos diciendo que si usted es sensible espiritualmente, pacificador, usted será admitido en el reino. El Señor Jesucristo había establecido previamente cuáles eran las condiciones necesarias para poder ser partícipe del reino que Él vino a ofrecer. Vayan conmigo a Mateo, capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, tenemos la sección paralela donde se añade un elemento más. Dice, arrepentidos y creer en el Evangelio. El arrepentimiento y la fe son las puertas de entrada al reino de los cielos. Pero todos aquellos que por la gracia de Dios han sido admitidos en el reino han pasado por un proceso de transformación de tal manera que, aunque no son perfectos, poseen en alguna medida estas características que son mencionadas en las bienaventuranzas. Eso fue lo que Cristo enseñó a Nicodemo. Nicodemo, el que no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de nuevo, el que no sufre una transformación interna, no un simple adesentamiento exterior, no un simple cambio de fachada, sino un cambio de corazón, no puede entrar en el reino de Dios. Así que todos aquellos que han entrado en el reino de Dios han nacido de nuevo, han sido transformados y poseen las características que aparecen en las bienaventuranzas. Ahora bien, cualquiera pensaría que las personas que poseen el carácter que Cristo describe aquí, seguramente serían universalmente aclamadas y admiradas en el mundo. ¿Qué cosa puede ser mejor que hablar con un individuo pobre en espíritu, una persona sensible, una persona mansa, pacificadora? Esas personas deberían ser admiradas, deberían ser aclamadas en el mundo, pero Cristo nos enseña en el sermón del monte que nada está más lejos de la realidad. En los versículos 10 al 12 el Señor nos advierte que los cristianos serán perseguidos en el mundo precisamente por ser como son. Y en la misma medida en que manifestemos en este mundo caído las virtudes de las que se habla en este pasaje, en esa misma medida se intensificará también la persecución. Vean el versículo 10 del capítulo 5. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Lo gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. El Señor está diciendo en otras palabras, no esperen admiración ni aclamación, esperen persecución. Y qué deben hacer los cristianos entonces, ante esta hostilidad del mundo, acaso deberíamos hacer un gueto cristiano, deberíamos buscar algún terrenito un poco más allá de San Cristóbal y hacer una comuna, apartarnos del mundo para que nadie nos moleste, para que nadie nos rechace, para no sufrir la hostilidad de este mundo caído. Es eso exactamente lo que debemos hacer, edificar un monasterio para separarnos de las presiones constantes de este mundo, no, hermanos. El Señor dice aquí que a pesar de ese antagonismo tan marcado que existe entre los cristianos y el mundo, los cristianos no están llamados a esconderse del mundo, sino más bien a beneficiarlo. Por eso en los versículos 13 al 16 del capítulo 5, el Señor enfoca la responsabilidad que tienen los cristianos de salar y alumbrar este mundo insípido y en tinieblas. ¿Qué dice Cristo en el versículo 13? Vosotros, y como dice el texto griego, vosotros y sólo vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros, versículo 14, y sólo vosotros sois la luz del mundo. Noten, hermanos, que hay una progresión en todo esto. Primero comenzamos con una descripción de lo que los cristianos son. Ese es el punto de partida del sermón del monte. Luego seguimos con la respuesta del mundo a lo que los cristianos son. Y luego establece la responsabilidad que tienen los cristianos para con el mundo, a pesar de ser el objeto de su rechazo. Y nosotros debemos suponer que todas estas enseñanzas que Cristo dio en este día generaron muchas inquietudes e interrogantes en la mente de los judíos que escucharon este sermón por primera vez. Como hemos dicho en otras ocasiones, en los tiempos del Señor, Israel se encontraba dividido en cuatro grupos religiosos, los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. Y el problema era que Cristo no pertenecía a ninguno de esos grupos, y más aún, su enseñanza era completamente distinta a la de todos estos grupos y sectas. Y yo supongo que en la mente de algunos de estos judíos, algunas interrogantes comenzaron a surgir. ¿Será acaso este hombre un revolucionario que vino a cambiar el orden establecido de las cosas? Los fariseos supuestamente enseñaban con fidelidad las doctrinas del Antiguo Testamento, pero este hombre no habla como los fariseos. ¿Qué relación había entre las enseñanzas de Cristo y las Escrituras del Antiguo Testamento? ¿Acaso había venido este hombre a traer otras doctrinas, otro camino de salvación? Bueno, esas son las interrogantes que Cristo responde en los versículos 17 al 20 del capítulo 5. Y lo hace estableciendo dos principios generales. En primer lugar, Cristo afirma que sus enseñanzas estaban en perfecto acuerdo con el Antiguo Testamento. Vean el versículo 17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En otras palabras, el Señor está diciendo, no me malentiendan. Yo no he venido a traer una nueva enseñanza. Mis enseñanzas están en perfecto acuerdo con las Escrituras del Antiguo Testamento. Yo no he venido a abrogar. Yo no he venido a derribar. Yo no he venido a echar a un lado la ley y los profetas. Yo más bien he venido a cumplirlos. Y el segundo principio que el Señor establece en este pasaje es que así como sus enseñanzas estaban en perfecto acuerdo con el Antiguo Testamento, así también estaban en total desacuerdo con la de los escribas y fariseos. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y esa aseveración del versículo 20 es ahora explicada con más amplitud en los versículos 21 al 48, a través de seis ejemplos específicos en los que el Señor explica cómo los fariseos habían torcido el contenido y el espíritu de la ley para su propia conveniencia. Y en cada uno de estos ejemplos que el Señor introduce con aquella famosa frase, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, en cada uno de esos ejemplos el Señor establece no sólo cuál es la correcta interpretación de la ley mosaica, sino también cuál es el alcance real de las demandas de la ley mosaica. Bueno, hermanos, he ahí en breves palabras todo lo que hemos estudiado hasta ahora en nuestra serie de sermones. A partir de hoy, nosotros comenzaremos a estudiar el capítulo 6, en el cual el Señor introduce una nueva sección en su discurso. Una de las cosas más fascinantes del sermón del monte es ver al maestro detrás del sermón. El sermón del monte posee una estructura fácilmente detectable, un orden. Y, hermanos, es imprescindible que un buen maestro tenga orden al enseñar la palabra de Dios. Que los demás puedan seguir, ¿por dónde anda este hombre? Cristo era y seguirá siendo el maestro de los maestros. Y este sermón posee una estructura, un orden fácilmente detectable. Y es imprescindible comprender esa estructura para poder entender las enseñanzas del sermón del monte. Ya vimos la descripción de cómo es un cristiano, versículo 1 al 12. Ya vimos la relación del cristiano con el mundo, versículo 10 al versículo 16. Vimos la relación del cristiano con la ley, versículo 17 al 48. En el capítulo 6, dice el doctor Martin Lloyd-Jones, Estamos frente a lo que podríamos llamar la descripción del cristiano que vive su vida en este mundo, en la presencia de Dios, en su misión activa a su voluntad y en dependencia total de él. Repito, estamos frente a lo que podríamos llamar la descripción del cristiano que vive su vida en este mundo, en la presencia de Dios, en su misión activa a su voluntad y en dependencia total de él. Y este capítulo posee una doble división que también podemos detectar fácilmente. En los versículos 1 al 18, tenemos al cristiano y lo que podríamos llamar su vida religiosa. El cristiano y su vida religiosa, versículos 1 al 18. Y tres disciplinas religiosas son mencionadas en esta primera porción. El dar, el orar y el ayunar. El dar, el orar y el ayunar. Aquí tenemos al cristiano desempeñándose en su vida religiosa. Y en los versículos 19 al 34, tenemos a ese mismo cristiano viviendo su vida práctica en este mundo. El cristiano no sólo debe ocuparse del cuidado de su alma y de su vida de piedad. Aunque no es de este mundo, aún sigue viviendo en él y por lo tanto le preocupa cosas como el comer, el beber, el vestir, la vivienda, los hijos, la escuela, el carro, el transporte, etcétera, etcétera. Nosotros no somos de este mundo, pero aún seguimos viviendo en este mundo. Y hay una serie de cosas que ocupan nuestra mente y nuestro corazón. Este hombre que describe Cristo aquí, vive su vida delante de Dios. Pero no sólo en lo concerniente a su piedad, no sólo en lo concerniente a su vida religiosa, sino también en lo concerniente a los afanes de este mundo. Ese es el tema del capítulo 6. Ese es el tema del capítulo 6. Mi amigo y mi hermano que estás aquí en esta mañana, Dios tiene muchas cosas que decirnos acerca de nuestra vida religiosa. Pero Dios tiene muchas cosas que decirnos también en lo referente a nuestras preocupaciones terrenales. Nosotros tenemos un cuerpo que cuidar, una familia que levantar, un trabajo en este mundo que realizar, y la palabra de Dios tiene mucho que decirnos al respecto. El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, no predicó el sermón del monte en las cortes celestiales a un grupo de serafines. El Señor Jesucristo estaba predicando este sermón a una multitud de hombres y mujeres que tenían problemas muy similares a los tuyos y a los míos. Y Cristo tenía algo que decirles acerca de todas estas cosas. En la mañana de hoy, nosotros comenzaremos a tratar con esta primera sección del sermón del monte, en la cual estaremos probablemente por varias semanas. La vida religiosa del cristiano, vivida delante de Dios, en sumisión a su voluntad y en dependencia total de Él. Y como decía hace un momento, el Señor ilustra esto a través de tres prácticas comunes de la vida piadosa. El dar, el orar y el ayunar. Y lo primero que quiero que ustedes vean a modo de introducción en este pasaje es que el Señor presupone que los cristianos hacen todas esas cosas. El Señor está presuponiendo que los cristianos hacen todas esas cosas. Vean el versículo 2. Cuando pues des limosna. Él no nos dice ahí, da limosna. Él está presuponiendo que si tú eres un ciudadano de su reino, tú vas a hacer misericordia. Cuando pues des limosna. Versículo 5. Y cuando ores, versículo 16. Y cuando ayunes. El Señor no está ordenando a sus discípulos que hagan misericordia, que oren y que sometan sus apetitos y deseos con fines espirituales. Él está presuponiendo que ellos harán todas esas cosas. Los cristianos dan, los cristianos oran, los cristianos someten sus apetitos y deseos para lograr sus fines más altos. Ahora, debo hacer una aclaración. No, no es que haciendo estas cosas se hacen cristianos, sino que porque son cristianos hacen estas cosas. El hacer estas cosas, dar, orar y someter nuestros apetitos y deseos, alimenta y fortalece la vida espiritual. Pero el hacer estas cosas no proveen al hombre de vida espiritual. Es lo mismo que sucede con la vida física y los alimentos. ¿Qué hacen los alimentos? Los alimentos sostienen y fortalecen la vida, pero no pueden conceder la vida. Usted puede ir al cementerio, sacar un cadáver que todavía no se haya podrido, tenga un día de muerto, y alimentar ese cadáver con la comida más alimenticia que pueda haber en el mundo y hacerlo día tras día sin fallar por seis meses o por un año. Y ¿sabe lo que usted tendrá al final de ese tiempo? Un cadáver. Un cadáver. Lo mismo ocurre con estas cosas de las cuales el Señor está hablando aquí. El dar, el orar y el ayunar no dan vida espiritual al hombre. Nadie será salvo por dar, por orar y ayunar. Pero aquellos que han sido traídos a la vida por el poder de Dios, ahora evidenciarán esa vida y la fortalecerán en la misma medida en que se dediquen al desempeño de estas actividades religiosas de las cuales Cristo habla en el sermón del monte, en los primeros dieciocho versículos del capítulo seis. Aclaro también que estas no son todas las actividades espirituales que deben hacer los cristianos. Alguien dirá, pero ¿y por qué no habló de la lectura de la Biblia? ¿y por qué no habló de venir a la iglesia? Sí, hay muchas otras actividades. Al igual que en el capítulo anterior, que cuando Cristo tomó seis ejemplos de la ley para ilustrar su enseñanza, el Señor tomó en este capítulo tres ejemplos para ilustrar su enseñanza. No obstante, debemos decir que hay mucha sabiduría en la selección que hizo el Señor. ¿Por qué? Bueno, de una u otra forma, porque estas cosas que Él mencionó alcanzan todas las demás. ¿Por qué estas cosas que Él mencionó aquí alcanzan todas las demás? En cierto modo, la vida piadosa se resume en tres cosas. ¿En cuáles cosas? Hacer misericordia, tener relación con Dios y mortificar la carne. Dar, orar y ayunar. Así que esta selección no fue meda la ganaria. Cada cosa que Cristo hizo tenía un propósito. Y lo que el Señor está diciendo es que en estas tres cosas, nosotros debemos exceder a los escribas y fariseos. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ellos daban, oraban y ayunaban, pero no agradaban a Dios. Pero no agradaban a Dios. Vivir la vida cristiana, hermanos y amigos, es mucho más que hacer ciertas cosas que ciertamente pertenecen a la vida cristiana. Pero la vida cristiana misma es mucho más que la realización de esas cosas. Y es precisamente acerca de esto que Cristo habla en estos primeros 18 versículos del capítulo 6. Y en el versículo 1 encontramos una introducción general a todo el pasaje. Y es solamente a ese versículo que yo quisiera llamar vuestra atención en esta mañana. Hay varios principios generales aquí que deben ser tomados en cuenta en el desempeño de nuestras prácticas espirituales. Así que luego de esta breve introducción, vamos entonces a considerar nuestro texto. ¿Cuál es la enseñanza de nuestro texto? Tres principios que vamos a extraer de él en esta mañana. Primer principio. Aprendemos del versículo 1 que los hijos de Dios deben cuidar sus motivaciones en el desempeño de sus prácticas religiosas. ¿Qué aprendemos? Que los hijos de Dios deben cuidar sus motivaciones en el desempeño de sus prácticas religiosas. Que dice el texto, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, porque de otra manera no tendréis recompensa delante de vuestro Padre que está en los cielos. Una lectura rápida de este texto puede llevarnos a la conclusión apresurada de que el Señor se está contradiciendo a sí mismo. Si nosotros leemos rápidamente ese texto, en el contexto del sermón del monte, podríamos llegar a la conclusión apresurada de que Cristo se está contradiciendo a sí mismo. ¿Por qué? O porque en los versículos 14 y 15 del capítulo 5, vimos que los cristianos poseen características tan extraordinarias que no pueden esconderse de ningún modo. Vean el versículo 14, del capítulo 5. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y no solamente no se puede esconder, sino que no tiene sentido prender una luz y meterla debajo de una cama. Dice el versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbre a todos los que están en casa. Y ahora Cristo da una amonestación, una advertencia, una enseñanza directa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras. Ah, pero yo no entiendo. Aquí dice que mi luz debe alumbrar para que los demás vean mis buenas obras. Y ahora Cristo dice en el capítulo 6, versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia para ser vistos de los hombres. Entonces, ¿acaso no hay aquí una contradicción? No, hermanos. Esto que parece una contradicción no es más que una contradicción aparente. Una contradicción aparente. Vean el texto otra vez. Dice en el capítulo 6, versículo 1, Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos, con el propósito de ser vistos. Lo que el Señor está condenando aquí es que hagamos las cosas con el propósito de que los demás vean lo que estoy haciendo. La palabra que usa Mateo aquí en el original y que se traduce aquí para ser vistos es la palabra theaumai. Un vocablo del cual se deriva en cierto modo la palabra en inglés theater y la palabra en español teatro. Busquen un diccionario y van a ver allí que dice teatro del griego theaumai. La misma palabra que usa el evangelista Mateo aquí relatando el sermón del monte. ¿Qué es entonces lo que el Señor está diciendo? Guardaos. Poned atención. Tened cuidado de que al hacer estas cosas no estéis realmente haciendo un espectáculo de piedad. Cuidado. El asunto no es si me vieron o no me vieron porque hay cosas que la vamos a hacer y todo el mundo nos va a ver. Yo estoy predicando aquí en esta mañana y todo el mundo me está viendo predicar. Así que yo estoy haciendo algo piadoso delante de todo el mundo. El asunto no es, hermanos, si me vieron o no me vieron. El punto focal de Cristo es la motivación. ¿Por qué tú haces lo que haces? El cristiano debe tener la motivación de que si los demás ven nuestras buenas obras, glorifiquen a Dios. Glorifiquen a Dios. Eso es lo que se nos enseña en el versículo 16 del capítulo 5. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Él no hace las cosas para que los demás lo vean. Y si puede evitar que los demás lo sepan, lo va a evitar. Pero cuando los otros lo ven, su deseo es que glorifiquen a Dios y no llamar la atención sobre sí mismo. El Señor está presentando aquí un balance muy delicado y muy sutil. La historia de la iglesia contiene numerosos ejemplos de personas ostentosas que hicieron cosas en nombre de la religión cristiana cuando en realidad no buscaban otra cosa que publicidad. Pero al mismo tiempo la historia nos enseña que algunos se fueron al otro extremo y en su afán de que nadie los viera, se recluyeron en los monasterios y claustros y se convirtieron en ermitaños. Hermanos, la vida cristiana no se va ni a un extremo ni al otro extremo. Hermanos, si vamos a salar y a alumbrar al mundo, tenemos que estar en contacto con el mundo. Pero, trate de salar un aguacate por control remoto. No va a poder. Para que la sal haga su función, tiene que entrar en contacto con el objeto que va a salar. Y para que la luz pueda alumbrar, tiene que entrar en contacto con aquello que está alumbrando. No podemos aislarnos del mundo. Pero al mismo tiempo tenemos que recordar que no pertenecemos al mundo y que somos distintos a él. Es un equilibrio difícil. Un equilibrio que sólo se puede lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Ahí es que fallan las iglesias legalistas. Las iglesias legalistas piensan que multiplicando las reglas van a poder lograr ese balance. Pero es un problema del corazón. Es un problema del corazón. Así que el énfasis de nuestro texto, no debemos colocarlo en el secreto de nuestras obras. Ese no es el énfasis. Eso está incluido, pero no es el énfasis. El énfasis es la motivación con que hacemos las cosas. No somos ostentosos, ni publicamos lo que hacemos porque no hacemos esas cosas para ser vistos de los hombres, para hacer un espectáculo, para que los demás me admiren. Hermanos, esto es importante, no basta con hacer lo que es correcto, debemos tener una motivación correcta al hacerlo. Así que el cristiano no examina únicamente lo que hace. Él da un paso más adelante y examina también el corazón, porque él sabe que el mal está en el corazón. Y algunos nos acusarán de quisquillosos. Pero si no examinamos nuestras motivaciones y no somos reflexivos, tal vez nos estamos engañando a nosotros mismos. Debemos hacer lo correcto con una motivación correcta. Dice el Señor en el versículo 2, cuando des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Versículo 5, cuando ores, no lo hagas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. Y cuando ayunes, versículo 16, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros, etcétera. ¿Para qué? Para mostrar a los hombres que ayunan. He ahí su motivación. Hermanos, no basta estar en el lugar correcto, a la hora correcta, haciéndolo correcto. No basta. Eso no es suficiente. No basta estar en el lugar correcto, en el momento correcto, hablando lo que es correcto, haciendo lo que es correcto. El punto es, ¿por qué estás allí, en ese preciso momento, haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué? ¿Cuál es tu motivación? Permítame ilustrar esta enseñanza con un ejemplo muy pertinente para nosotros ahora mismo. Hoy es domingo, el día del Señor, el día que Dios ha apartado para que su pueblo le adore. Hoy es ese día. Y muchos que profesan ser creyentes se encuentran en este momento, en esta misma hora, ya sea aquí o en otras iglesias hermanas, junto con el pueblo de Dios. Están en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo que es correcto. Ahora, vamos a hacer un esfuerzo de imaginación y enfoquemos en nuestra mente a dos individuos. Y supongamos que estos dos individuos se encuentran sentados aquí, en este edificio, por si acaso son imaginarios, yo no estoy pensando en nadie. Hay dos individuos aquí, que llegaron a la misma hora a este lugar, ambos trajeron sus Biblias, ambos depositaron sus ofrendas en la caja de las ofrendas, ambos se sentaron en silencio en sus asientos. Uno al lado del otro. Comenzó el culto, y cuando se nos invitó a cantar, ambos cantaron. Cuando se nos invitó a orar, ambos bajaron su cabeza, ambos cerraron sus ojos. Cuando el predicador se presentó en el púlpito, ambos fijaron los ojos en el predicador. Pero, aparentemente, ambos están haciendo lo mismo. No existe ninguna diferencia aparente entre los dos individuos. Sin embargo, delante del trono de Dios, la adoración de uno sube como olor fragante y la adoración del otro apesta. Delante del trono de Dios, la adoración de uno Dios se agrada con ella. Y Dios está airado con el otro individuo, y nos preguntamos, ¿dónde está la diferencia? Ambos están en el mismo lugar, a la misma hora, haciendo las mismas cosas. Pero uno de ellos se levantó esta mañana con la expectativa de venir a la iglesia a encontrarse con el pueblo de Dios. Para adorar a Dios junto con ellos, y para escuchar junto con ellos la bendita, infalible e inerrante palabra de Dios. Él se vino con un oído atento para conocer más profundamente su voluntad. Y con un corazón preparado, deseando expresar a Dios su agradecimiento por todos los dones inmerecidos que ha recibido de su mano en esta semana. La palabra de Dios predicada encuentra en este hombre un corazón tierno. Un corazón que es profundamente afectado cuando sus pecados son expuestos por la predicación de la palabra de Dios. Este hombre da gracias a Dios por haber hablado a su alma a través del predicador. Y por haberle concedido el privilegio de adorarle en este día. Y la adoración de ese hombre sube como olor fragante delante del trono de Dios. El otro, en cambio, se dirigió a este lugar en esta mañana irreflexivamente, porque esa es su costumbre domingo tras domingo. El venir a la iglesia por lo menos el domingo en la mañana, que ya eso es mucho para él. Viene a la iglesia el domingo en la mañana, solamente. Pero para él el venir a la iglesia el domingo en la mañana se ha convertido en parte de su vida. Escucha el sermón y con un oído discriminatorio, toma lo que le agrada, desecha lo que no le agrada, aquello que no le complace. Y cuanto canta los signos de adoración se puede decir de él lo mismo que dijo el Señor en una ocasión del pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo no quiero crear problemas de conciencia innecesarios en los hermanos. Hermanos, el adorar a Dios es un esfuerzo espiritual muy grande. Y el atender a la palabra predicada es una lucha para todo el mundo. Y muchos adoradores sinceros se han encontrado a sí mismos en el culto de adoración pensando en otra cosa mientras estaban cantando. Que alguien levante su mano y diga que no le ha pasado a mí, me ha pasado. Es una lucha venir a adorar a Dios. Dice el apóstol Pablo, cuando quiero hacer el bien, yo descubro que hay una ley de maldad en mi corazón. Cuando quiero hacer el bien a esta ley, que el mal está en mí, la gran diferencia es que los verdaderos adoradores han venido dispuestos a esforzarse por traer sus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Y cuando se dan cuenta de que han sido atrapados por ese mal, los resienten en su corazón y vuelven a traer sus mentes de nuevo al lugar donde sus mentes deben estar. Los otros, en cambio, no se inquietan por eso. No se inquietan. ¿Para qué? Si ellos están en el lugar correcto, a la hora correcta, haciendo lo que es correcto. ¿Acaso no es suficiente que yo haya sacrificado dos horas del domingo y tuve que levantarme más temprano para venir a la iglesia? ¿No es eso suficiente para Dios? No, mi amigo, no es suficiente para Dios, porque Dios no quiere tu cuerpo, Dios quiere tu corazón. No, eso no es suficiente para Dios. Estos hombres de vez en cuando disfrutan la predicación de la palabra. ¿Saben cuándo? Cuando satisface su apetite intelectual. Ah, qué buena predicación. A veces grita un poco, pero por lo menos me explicó el texto. Satispizo mi intelecto. Sí, hermanos, pero aquí no venimos a satisfacer el intelecto de nadie. Aquí venimos a alimentar el alma. Aquí venimos a pastorear almas. Hermanos, ese tipo de adoración apesta en la presencia de Dios. Caín y Abel se presentaron delante de Dios en el mismo momento y en el mismo lugar para traer sus ofrendas respectivas. Pero la Biblia dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Los ojos del Señor enfocan primero al adorador y luego a la ofrenda. Primero al adorador. Dios no miró con agrado a Caín y por eso no aceptó su ofrenda. Su corazón no era recto delante de Dios. Y es allí precisamente donde Dios mira primero en el corazón. Cuando tú vas a depositar tu ofrenda, Dios no dice, oye, fue buena la ofrenda hoy. Trajo cinco mil pesos. Trajo diez mil pesos. No, Dios se está preguntando, se lo hizo con alegría, porque al que ama a Dios es al dador alegre. No al que da mucho, sino al que lo da con alegría, como una expresión que sale de su corazón por todo lo que Dios ha hecho por él. Yo no puedo ver en esta mañana el corazón de ninguno de vosotros, yo solo veo sus rostros. Y todos están mirándome fijamente a pesar del calor. Todos me están mirando. A juzgar por sus ojos, parece que todos están interesados en lo que el predicador está diciendo. Parece que todos saben que de eso depende el agradar a Dios o desagradarle, pero probablemente no todos tienen esa misma actitud. Tal vez hay alguno aquí pensando que somos unos quisquillosos o que nos extendemos demasiado en la predicación. Hay personas que se espantan y dicen, que ustedes predican más de veinte minutos. ¿Y quién aguanta una predicación de más de veinte minutos? No, a mí lo que me gusta es cantar. Yo vengo a la iglesia a cantar veinticinco corritos. Eso es lo que me gusta a mí, cantar, cantar, cantar. Ese es el mal del evangelio moderno. Que hacen un show en la iglesia para divertir a la gente, no para enseñarles la palabra de Dios. No, aquí no venimos a entretener cabras, aquí venimos a alimentar ovejas. Y hay una diferencia muy grande entre alimentar ovejas y entretener cabras. Hermanos, Dios escudriña los corazones y sabe perfectamente a qué vino cada uno en esta mañana. Hermanos amados del alma, no sólo es importante lo que hacemos, sino también por qué lo hacemos. Esa es la gran enseñanza de esta sección del Sermón del Mundo. Pero hay dos principios más que lo voy a ver más brevemente. No sólo vemos aquí que los hijos de Dios deben cuidar sus motivaciones, vemos también que los hijos de Dios deben vivir conscientemente delante de Dios. Los hijos de Dios deben vivir conscientemente delante de Dios. Vean el texto otra vez. Pero vamos a leer hasta el versículo 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosnas, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Una vez más vemos que el Señor da por sentado que los suyos harán obras de caridad por misericordia. Ahora, lo que el Señor no da por sentado es que todo el que da lo hace por misericordia. Él da por sentado que todos los suyos van a dar por misericordia, pero no da por sentado que todo el que da lo hace por misericordia, con una motivación correcta. El hipócrita también hace obras de caridad, pero no por amor a Dios ni por amor al prójimo, sino por amor a su propia reputación. La necesidad del otro es para el hipócrita la plataforma sobre la cual yo puedo recibir el aplauso de los hombres. Es por eso que Cristo dice, ya han recibido su recompensa, obtuvieron lo que deseaban, pero no obtendrán nada más. Obtuvieron el aplauso de los hombres, eso era lo que querían, pero no obtendrán nada más. Hermanos, el Señor nos pone aquí ante una disyuntiva muy difícil y sutil otra vez. O vivimos para agradar a Dios conscientemente, o vivimos para agradar a nosotros mismos. A nosotros mismos. Como bien señala otra vez el doctor Martin Lloyd-Jones, el contraste del texto no es entre agradar a los hombres y agradar a Dios. No, 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 no. Ese no es el contraste. Ese es el contraste aparente. Pero el contraste del texto no es entre o vivo para agradar a Dios o vivo para agradar a los hombres. No, es entre agradar a Dios y agradarme a mí mismo. Al final de cuentas, la razón que nos mueve a buscar el aplauso y la aprobación de los hombres no es porque querramos realmente agradar a los demás. Es porque deseamos que tengan una buena opinión de nosotros, lo cual nos agrada en gran manera. Ese es el problema. Al buscar la aprobación de los demás, estamos complaciéndonos a nosotros mismos. Queremos ser admirados, aclamados, y como el hombre no puede ver lo que Dios sí ve, es fácil engañarlos. ¿Qué fácil es engañar a los hombres? Vaya a un telemaratón y dé un cheque y todo el mundo lo va a aplaudir. ¡Qué fácil es engañar a los hombres! ¡Qué difícil es convencer a Dios! Por eso muchos toman el camino más fácil. Y lo que el Señor está diciendo aquí a sus discípulos es que no deben ser así, que no deben vivir bajo esa perspectiva. Busquen la gloria de Dios, dice Cristo. Recuerden que están todo el tiempo bajo la mirada escrutinadora de Dios. Decía alguien con mucha razón que si recordamos esto todo el tiempo, nuestra vida cambiaría por complejo. Piénsalo, hermano. Nosotros vivimos todo el tiempo bajo la mirada escrutinadora de Dios. Recuerda lo que dice el salmista David, ¿a dónde huiré de tu presencia? Y el texto hebreo dice literalmente, ¿a dónde me iré de tu faz? A donde quiera que voy, tengo tu cara y tus ojos mirándome. No sólo lo que estoy haciendo, mirando mi corazón. No hay un solo lugar en el que yo pueda esconderme de Dios. Sus ojos ven el corazón. Hermanos, repito, si recordamos eso todo el tiempo, eso operaría un cambio dramático en todos nosotros. Lo primero que desaparecería es la hipocresía. Y saben lo segundo que desaparecería, la autoadulación. ¿Saben por qué nosotros nos creemos tan buenos y tan grandes? Porque siempre nos estamos comparando con los hombres. Y decimos, bueno, después de todo, yo no soy como fulano, yo no soy como fulana. Y nos adulamos a nosotros mismos. Y luego viene alguien y nos dice, oye, hermano, tú eres una bendición tan grande para mí. Y eso alimenta mi adulación, mi autoadulación. Pero cuando yo me pregunto, Señor, ¿cómo tú me ves a mí? Y vivo continuamente preguntándome, Señor, ¿cómo tú me ves a mí? ¿Cuál es, oh Dios, la opinión que tú tienes de mí? Eso nos humilla hasta el polvo cuando recordamos que nuestro Padre ve en lo secreto. Cristo dice, tu Padre ve en lo secreto. Tu Padre ve lo que otros no pueden ver. Nunca olvides esto. Vive a la luz de esa verdad en todo momento y tendrás una perspectiva de la vida muy diferente a la que tienes ahora. ¿Qué nos enseña nuestro texto? Debemos vivir conscientemente delante de Dios. Y finalmente, aprendemos de este texto que los hijos de Dios deben esperar su recompensa únicamente de manos de Dios. Los hijos de Dios deben cuidar su motivación. Los hijos de Dios deben vivir en la presencia de Dios. Los hijos de Dios deben esperar su recompensa únicamente de manos de Dios. La idea de recompensa está presente en toda esta sección. Yo diría, en una forma insistente. Siete veces en estos dieciocho versículos, el Señor menciona este asunto de la recompensa. Y su enseñanza básica es que debemos conscientemente luchar contra el deseo de recibir la recompensa de los hombres mientras buscamos en cambio la recompensa de Dios. Ese es el énfasis del texto. Esperar la alabanza que viene de Dios y no la de los hombres. ¿Saben cómo describe el apóstol Pablo a los cristianos en Romanos capítulo 2, versículo 29? Describe a los cristianos como aquellos cuyos corazones han sido circuncidados y él dice, cuya alabanza no viene de los hombres sino de Dios. Y Pablo está haciendo un contraste muy fuerte aquí. Los judíos se gloriaban mucho en sus ritos. Sobre todo en la circuncisión. Nosotros somos los circuncisos. Aquellos son los incircuncisos. Pablo dice ahora que lo que cuenta es el cambio de corazón. Lo que ocurre en el corazón. Allí donde los hombres no pueden obrar. Allí donde los hombres no pueden ver. Pero donde Dios sí obra y sí ve. Y dice Pablo, la alabanza de ese individuo no viene de los hombres. Viene de Dios. Porque es una circuncisión del corazón. Los hombres buscan el aplauso de los hombres. Los cristianos deben buscar conscientemente el aplauso de Dios. Cristo dijo en una ocasión a los fariseos vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones. Y sigue diciendo porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Es abominación. ¿Cuántas personas van delante de la iglesia domingo tras domingo a una iglesia cristiana a rendir una abominación a Dios cada domingo? Y algunos hasta pertenecen a coros y se paran en un coro a cantar la adoración a Dios y los demás por su bonita voz lo tienen por sublime y delante de Dios es abominación. Y esa persona va domingo tras domingo a traer su abominación delante de Dios. Hermanos ¿Alguna vez se han preguntado por qué los hombres prefieren la alabanza de los hombres y no la alabanza de Dios? Podríamos decir muchas cosas pero yo pienso que la raíz de ese mal es la incredulidad por lo menos en el caso de los creyentes es la falta de fe. Preferimos la alabanza de un hombre que vemos y cuya voz podemos escuchar a la alabanza de un Dios que no podemos ver y cuya voz solo podemos oír con los oídos de la fe. Y es interesante notar que en Juan capítulo 5 versículo 44 Cristo asocia ese mal con la incredulidad vayan conmigo por un momento por favor a Juan capítulo 5 versículo 44 dice el Señor ¿Cómo podéis vosotros creer si recibís glorias los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿Cómo podréis creer? ¿Cómo puede un individuo que está detrás de la gloria de los hombres que está detrás de la alabanza de los hombres de la aclamación de los hombres ¿Cómo puede ese individuo creer? Hermanos el Señor Jesucristo fue todo lo claro que pudo ser en ese texto al advertirnos que si hacemos las cosas con la motivación de recibir la alabanza de los hombres no recibiremos ninguna recompensa de la mano de Dios como alguien ha dicho si uno busca la recompensa de los hombres la obtendrá pero no obtendrá nada más la obtendrá pero nada más hermano examina tu vida a la luz de ese pensamiento todas las veces que has hecho bien a alguien todas las veces que has venido a la iglesia todas las veces que has cantado en el culto de adoración hermano de cuántas de esas cosas tú recibirás una recompensa de parte de Dios recuerda solo recibiremos recompensa por aquellas cosas que hicimos para Dios y ahora yo te pregunto ¿qué tanto serás tú recompensado? de acuerdo a esa idea ah pastores que a mí no me interesa en ese asunto de las recompensas yo no hago las cosas para que nadie me recompense eso suena muy bien pero Cristo dice aquí que debemos buscar la recompensa que viene de la mano de Dios debemos buscar esa recompensa de hecho Cristo dice dos cosas y ya con esto concluyo para animarnos al amor y a las buenas obras en primer lugar Cristo dice recuerda que Dios ve en lo secreto aquello que nadie puede ver hermano piensa en esto por un momento para terminar con una nota positiva el Señor no solo ve lo que hacemos Él ve el esfuerzo que hemos hecho al hacerlo ¿cuántas veces no nos ha pasado que hemos hecho un gran sacrificio por alguien y la persona en cuestión no valoró lo que hicimos y lo que es peor nos malinterpretó a los pastores nos pasa eso continuamente por eso Pablo dice amándoos más muchas veces somos amados menos ¿cuántas críticas recibimos los pastores porque a veces queremos ayudar a alguien y nos toman a mal el consejo pero saben una cosa Dios ve en lo secreto Dios ve aquello que nadie ve y por lo tanto aprecia lo que nadie puede apreciar y así mismo será la recompensa ay pastor pero Dios también ve mis debilidades y pecados precisamente porque Dios conoce nuestras debilidades Él puede apreciar mejor que nadie el esfuerzo que estamos haciendo piensa eso hermano haz las cosas para Dios para que no te desilusiones porque vivir para los hombres es lo más decepcionante que puede haber pero en segundo lugar el Señor Jesucristo nos asegura que Dios nos recompensará Él no tiene por qué hacerlo Él no tiene por qué hacerlo pero ha prometido hacerlo el texto habla de una acción que seguramente ocurrirá tu padre que ve en lo secreto te recompensará el que hace las cosas para ser vistos por Dios no importa qué tan pequeña haya sido no importa qué tan insignificante sea a los ojos de los demás Cristo dice tu padre que ve en lo secreto que vio tu esfuerzo que vio como tuviste que mortificar tu pecado para hacerlo que vio lo que tuviste que hacer tu padre que ve en lo secreto te recompensará y hermano tenlo por cierto te recompensará un vaso de agua que demos será recompensado hermanos que Dios nos ayude a mortificar la tendencia de vivir para la gloria de los hombres y que nos ayude a vivir para la gloria de Dios vamos a orar gracias te damos Señor y Dios nuestro porque tú que conoces nuestras tendencias pecaminosas nos das advertencias pertinentes en tu palabra para que no sigamos los impulsos pecaminosos de nuestro pecaminoso corazón pero gracias también oh Señor porque tú no te limitas a advertirnos sino que también nos estimulas al amor y a las buenas obras Padre gracias por tu palabra que hemos oído en esta mañana oh Dios ayúdanos a vivir conforme a ella pero decimos como el apóstol Pablo para estas cosas quien es suficiente que tu santo espíritu nos dé por medio de tu gracia todas aquellas gracias que necesitamos para poder vivir a la altura de estas cosas tráenos oh Señor esta tarde una vez más para seguir escuchando tu palabra te lo suplicamos en el nombre de nuestro bendito Salvador Amén Amén